La Viva Gazeta de Esperanto Asocio de San Paolo Saludos, queridos visitantes, en la Viva Gazeta de Esperanto Asocio de San Paolo. Y en mi de nuevo, por proponer a vos, a la nueva lengua provocó. Si fue, me acepté la propuesta de mi amigo Miguel, en el estado de Sud Rio Grande, en Brasil. Miguel escribió a mí, diciendo, que le remarcó que los esperantistas usan el verbo considerante en participación, considerante y omete no justo, y le contestó a mí. Veo un buen ejemplo en esta frase, donde ofte hablas estas frases. Considerante la pluvia, la vetera, certamente estos malvormen morgan. Considerante la pluvia, la vetera, estos malvormen. Alí la frase, considerante la etna en lengua, esperanto estas muchas más fáciles. Este construo, este usado de la adverba participo en esperanto, no es todo justo. Mi clarigos al vi, kial. Si vi regardas la avortaron, vi tuy trovas tion clarigon, tutte claran. Veo un buen ejemplo. ¿Qué es lo que usas? La adverba participo. La plenumanto de tiwago devazeste la subiecto de la frase. La aganto de la sama frase. Por ejemplo. Por ejemplo, vi bonne comprenos tion. Le gante libron, Petro distrillas. Petro legas libron, Petro distrillas. Parolante esperanton, illi voyages tra la mundo. Illi parolas esperanton, illi voyages tra la mundo. Promenante la infano y cantis. La infano y promenis, la infano y cantis. La sama aganto en ambas partes de la frase. Do, se vi usas la voto considerante, same. Esempel. Considerante la internazietzon, Zamenhof electis la voto en esperanto. Do, Zamenhof consideris la internazietzon, Zamenhof electis la voto en esperanto. Tamen. En la frase. Considerante la pluvon, la vetero estos mal bona. La vetero ne consideras la pluvon. Oni devas diri. Se oni consideras la pluvon, la vetero estos mal varma morgao. Au, considere la pluvon, la vetero estos mal varma morgao. Alli a frase. Considerante la etna en lingvon, esperanto estas multipli facila. Do, esperanto ne consideras la etna en lingvon. Ne estas la sama aganto. En la frase. Oni devas diri. Se oni consideras la etna en lingvon, esperanto estas multipli facila. Au, considere la etna en lingvon, esperanto estas multipli facila. Do, memoria tu. Si usas la participo adverbe, la plenumanto de tu hago devas esti ciam la sama en ambas partes de la frase. Tio significa que mi lingva esta es tre precisa, tre regula, tre logica. Ustedes no escriben la frase mal logica, solo porque ustedes pensan mal logica. Esperanto, esta es una lingua clara. Tio es una de las altas cualidades. Y me acuerdo también que ustedes debes consultar la palabra. Me agradezco a mis amigos Miguel por la propuesta para la lingua Provoco, que me invitamos a venir a las próximas lingua Provoco de la Viva Gazeta de EASP. Paroles al vi, Paulo Sergio Viana. Sanon al vi.